ya gracias ya muy bien gracias gracias por hacer mi acuerdo bien entonces tenemos a ver la revista de la derecha que dice monstruos famosos que vemos ahí una son un frankenstein el de la derecha derecha del libro de monstruos famosos yo veo un tigre un tigre con dientes de sable a ver por favor ya un mamud y un tigre con dientes de sable animales extintos animales extintos bueno ya póngale animal ya animales extintos y el de la derecha qué es lo que ve usted ahí super perros un perro normal super perros ya dijimos del super perro a ver estamos en la c hay un robot ya póngale robots otro póngale robots ya listo bueno ya vamos ahora el numeral de el numeral de por favor bien samuel flores por favor samuelito me puedo repetir la pregunta pero que leas el literal de y contestes qué tipo de revistas de revista es como lo sabe ya qué tipo de revista es como lo sabes ya qué tipo de revista será a ver a ver niños a ver niños david está levantando la mano es un es una revista para niños la cual contiene datos sobre muchas cosas sobre todo de la portada lo piense en la portada es lo que tiene en la historia ya muy bien ya correcto ahora ustedes se acuerdan de qué tipos de revistas o folletos teníamos había folletos informativos folletos la guía telefónica qué tipo de informado es informativo no es cierto informativo puede ser recreativa también o entre de entretenimiento no es cierto ya entonces ya a ver david qué es lo que tú dijiste para para escribir mixto por favor es una revista de entretenimiento la cual contiene muchos temas y aparte viendo una historieta del capital escudo ya muy bien entonces entretenimiento póngale copie por favor revista de entretenimiento ponga ya recreativa y educativa entretenimiento recreativa y educativa ya ahí se resume lo que dijo david ya vamos la última la e la e a ver cayor cayor por favor con qué propósito se lee los artículos de una revista como estas ya conteste ya conteste con el propósito de informarse sobre algunas cosas y entretenerse ah ya muy bien ponga entonces el propósito entretenerse y educarse escriba por favor tenga la bondad de escribir en el literal e entretenerse y educarse escribir ah que bueno mijo muy bien excelente profe yo tengo esos 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 libros pero son para armar ah ya muy bien y tengo dos pero son los mismos pero este ya casi lo acabo y acá está otra vez pero repetir ah ya ah ya ah que bueno bien bien catrín perfecto bueno alguna pregunta mis hijitos no profe no profe todo se ha entendido bien con respecto a las revistas si le hice si profe ya bueno mis hijos vamos a mostrar algo si mire profe ah un gatito bien que bonito david como se llama pepe pepe el pepe el pepe muy bien perfecto cuida ya pepito ya le cuida bien bueno mis hijos el pepe ya chao mis hijitos que pasen bien nos veremos al día de mañana cuídense chao 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 chao